Qué gusto saludarte con toda la información del tiempo. Vemos en la imagen de satélite del sistema frontal número 32, que como sabemos, es impulsado por una masa aeropolar, ocasionando muy bajas temperaturas. Y también un evento de norte en el litoral del Golfo de México, en donde las rachas de viento pueden superar los 70 kilómetros por hora. En conjunto con la humedad que proviene desde el Golfo de México, vemos los próximos días trayendo lluvias en los estados del oriente, sur y sureste del país. Por lo pronto, aquí en el occidente y en el estado de Jalisco, continuará el cielo despejado. En conjunto, ingresa algo de humedad trayendo ligeras nubosidad, pero libre de lluvia. Vemos una tarde soleada para Colotlán, la temperatura máxima de 26, con una mínima fría de 6 para el día de mañana. Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán alcanzan 26 y 27 esta tarde, con mínimas de 5 y 9 para el día de mañana. Puerto Vallarta y Cihuatlán, 28 y 33. También temperaturas bastante favorables el día de mañana por la mañana de 19 y 21. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde, continúa el cielo despejado. Temperatura máxima de 29. Al anochecer, la temperatura desciende a los 17. Y los próximos días, las mañanas, continúan de 9 y 10 en el centro de la ciudad. Cuídate mucho, que tengas excelente día. Y yo te espero mañana con toda la información del estado del tiempo.